Buenos días Bueno, a ver Hago este videito Estoy manejando Como pueden ver Voy camino al trabajo Son las 7 y media de la mañana Pero llevo días pensando Porque el último video que yo subí Que dije que La luz no me favorece para nada Tengo la luz del sol De frente El último video que yo subí Que dije que Iba a subir más Vídeos y tal Me dejó pensando Porque Hay algo que No puedo Pasar por alto Y es que yo No tengo tiempo para sentarme En una computadora Y editar los videos Como hacía hace unos meses Atrás o como hacía El año pasado Yo tenía mucho más tiempo Tanto en casa Como en el trabajo Y tal Ahora yo Estoy trabajando De día Tengo menos tiempo Llego a casa Cuando llego a casa Ya es Limpiar Atender a las niñas Atender a mi esposo Ahora hay un nuevo bebé Que es nano Que es nano Perrito de casa Que obviamente Tiene que atenderlo También Y ya Cuando vienes a ver Son las 9 de la noche Y que volverse a acostar a dormir Para el otro día Levantarme a las 6 de la mañana Para entrar a trabajar O sea Realmente yo El tiempo No me alcanza Me hace falta Que el día Dure 24 horas Y entonces Que la noche Dure 12 Entonces Para poder hacer Todo lo que tengo que hacer Durante el día Y luego descansar Mínimo 8 horas De sueño Que tampoco Nunca llevo A las 8 horas De sueño Bueno Entonces A lo que hago Este video es Yo no quiero dejar De subir los videos Porque Me gusta Tener Estos recuerdos Ya sean Para compartir Con ustedes La gente que me ve Los bonitos momentos Que pasamos En familia Los lugares A donde vamos Porque Si seguimos Haciendo cosas Lindas ¿No? En familia Seguimos paseando Seguimos Yendo aquí Allá Y No lo grabo O lo grabo Pero no grabo Con el objetivo De subirlo Porque no tengo El tiempo Para evitarlo Pero Por lo que Quería hacer Este video Era Para No sé No sé Que tan Bien salga No sé Que tan buena Sea la innovación O que tanta Aceptación tenga Pero La única manera En la que yo puedo Seguir haciendo Videos Para que se vea Para que Para compartir Los buenos momentos Pero además Para que me queden A mi para el recuerdo También Es grabando Videos Cuando vayamos A algún lugar Tal Pero que nos lleven El trabajo De edición Que normalmente Lleva un video Porque Porque el video Se ve Y ya es fácil Si no lleva Nada Pero no Editar un video Que tenga música Que se corte aquí Que se empate acá Ese trabajo Es un trabajo Eso Un video De media hora De 20 minutos Fácil 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 Se lleva Unos 45 minutos Una hora De edición Sentado ahí En la computadora Editando Y corre Para atrás Corre Para adelante Vuelve a correr Para adelante Y empata Y corta aquí Y empata acá Con la música Las efectos Perdón O sea Es bastante El trabajo De edición Por muy simple Que sea la edición Siempre se lleva Su tiempo Entonces Yo estaba pensando Porque no quiero Dejar de subir Los videos Hacer eso Grabar los videos Y tal Y subirlos Así Natural Videos caseros Videos Sin tanta edición Sin tanta Nada El día que tenga Más tiempo Pongo una musiquita El día que tenga Más tiempo Edito un poquito Pero De la contena No subir Entonces nunca Vídeo Porque Y no quiero Dejar de hacerlo No me importa La cantidad De gente Que lo vea Lo puede ver uno O lo pueden ver Un millón de personas No es el objetivo Lo que me gusta Es que quede Guardado Esos recuerdos ¿No? Son A veces yo me pongo A ver los videos Antiguos Y veo el cambio De las niñas Las niñas pequeñitas Las dos Ya Helen Está grande Una muchachita Edmi también Ha crecido un montón Ya Ha cambiado de bebé A niña No sé Así Los cambios Son cosas lindas Las mismas niñas Se ponen a ver Los videos también Y les encanta Como Mamá Yo quiero volver a ir aquí Mamá Yo quiero volver a hacer esto Mamá Yo no me acuerdo Edmi Que es más pequeña Tú sabes Me gusta mucho Que queden esos videos Así como Como un recuerdo Tanto para Compartirlos con ustedes Quienes los ven Como para nosotros Como Como familia Poder Mirarlos Los buenos recuerdos Que hemos pasado Punto ¿No? Entonces No sé Yo Nada Yo voy a hacer eso Voy a seguir grabando los videos Pero lo que voy a hacer es No llevarle el proceso de edición Que se merecen Y los iré subiendo así Cuando vayamos a algún lugar lindo A la playa Cuando vayamos a un parque A un museo Cuando vayamos de viaje Cualquier cosa así Los subiré Y Algo natural Algo Sin tanta edición Y Sin tanto rollo Porque Realmente es que no tengo el tiempo Para hacerlo No tengo tiempo Y el poco tiempo que tengo Realmente se los dedico Y mis hijos se lo merecen Que se los dedique a ellas Y Y a papá Y a mi casita Y Y es lo que es Entonces Nada Quería hacer este video Para Para dejarlo saber Para ver si Que aprobación tiene Y Y me dejen en los comentarios A ver que Que les parece Y bueno Y nada Y si no os gustan Pues los seguiré subiendo Y los dejaré privados Como tengo algún que otro video Para Mantenerlos para mi Para mis recuerdos Y queden ahí guardaditos Porque si no Se pierden con el tiempo Así que Eso es lo que haré Y Y ya Pues nada Ahora voy camino al trabajo Ya son el 7.37 Ya estoy casi llegando Nada Empezar un nuevo día Empezar un sábado Sabadete Con Mucha energía Con mente muy positiva Que va a ser un buen día Un buen día de trabajo Un buen día En la vida Cada día es una nueva oportunidad Para Hacer las cosas bien Para hacer las cosas mejor Que el día anterior Para ser Mejor persona Con uno mismo Y Y con los demás Y Y nada ya Esto es lo que hay Así empiezo mi día hoy Ya lo termino Unas tardes Casita con las niñas Y papi Y Y pues nada Ya me tomé mi cafecito De la mañana Aunque tengo un sueño Este vídeo Explicando esto No No voy a hacer ningún Blu ni nada Solamente era Quería Tenía eso en la cabeza Dando vueltas Hacía bastante Así que Ahora que estoy Aquí Tranquila En el carro Y que tengo el tiempo Me decidí a hacerlo Para explicar Que a ver Que tal Que les parece Si les gusta Si les interesa Déjenlo en los comentarios Dejen Dejen sus opiniones A ver Que tal Que les parece Y nada A ver Que aceptación Tiene También Yo por Por aquí Subo también Como shorts De De Imágenes Y eso es más fácil Para mí hacerlo Obviamente Porque No lleva No lleva mucho Es un audio De uno Un minuto Quince de segundos Algo así Con un par de imágenes Y se ve lindo Y además Tiene reflexiones Muchas veces Y canciones lindas Y tal Eso es mucho más fácil Hacer Pero bueno Ahí también comparto Imágenes Y cositas A donde vamos Y eso Así que Nada Corto aquí Para que no se haga más largo Que ya llevo ya Nueve minutos Hablando Nueve minutos y medio Y entonces Me extiendo Nada Un besito Un besito a todos Espero que hoy El sábado Tengan un Bueno El sábado para mí No sé Cuando yo lo suba Sea mañana O el lunes Pero bueno Da igual Que tengan un excelente día Que no se olviden Que cada día Es un nuevo Comienzo Y Cada día Hay que Que ser Mejores Mejores con nosotros mismos Y Cuidarnos a nosotros mismos Y obviamente También a las personas Que tenemos alrededor Nada Un besito Los quiero mucho Que tengan Que tengan un lindo día Y Nada Chao Un besito Un besito Un besito Gracias.